Gracias, gracias compañeros. En estudios principales a reunión importante van la Asociación de Taxistas de Comayagua con las autoridades de la Dirección de Vialidad y Transporte. Preocupación en el gremio del taxi. ¿Por qué razones Porfirio Sosa nos dicen que están preocupados por muchos taxis brujos en la zona central? Así es, nosotros ya le andamos repitiendo lo mismo en todos los días, en los medios, en los canales y ya no aguantamos la cantidad de taxis que nosotros tenemos en Comayagua, hasta cuatro veces los mismos números con ese código 0301. Aquí no se sabe quién es la que anda legal. Yo le estoy pidiendo al Instituto de Transporte que venga a hacer una revisión de todos estos números de taxis que andan 0301 y la cantidad de números sin raya, sin trabajando, ya no podemos. Sabemos cómo está la situación, pero es que anda legal, que trabaje y nosotros no lo impedimos. Pero no podemos hacer que cuatro veces el mismo número anda repetido en varios taxis. Ahora bien, ¿más o menos cuántos taxis brujos reportan ustedes en la zona central? Mire, estamos reportando casi 60, 70 taxis. Nosotros necesitamos lo más pronto posible que el Instituto de Transporte venga a hacer una revisión en Comayagua porque ya no podemos nosotros. A lo mismo tiempo, ahorita estoy pidiendo una reunión con el nuevo jefe de tránsito para ver si se puede hacer algo, porque nosotros aquí ya no se aguanta la cantidad de taxis brujos en Comayagua. Ahora bien, ¿del bono cómo van los avances? Pues estamos esperando que ya está aprobado por la Gaceta. Sabemos que va a ser en efectivo. Nosotros le estamos pidiendo a los dirigentes de Ucigalpa para que le delicen esto lo más pronto posible porque los compañeros están esperando este bono que sabemos que va a ser en efectivo. Ya es tiempo que estén pagando este bono porque ya salió la Gaceta. Entonces, esperamos que en unos 10 días, 15 días, estén pagando este bono. Muchísimas gracias, Porfirio Sosa, presidente de la Asociación de Taxistas de Comayagua. Dos preocupaciones. Una, el aumento de taxis brujos en la zona central. Más de 60, 70 unidades ilegales. Se repiten hasta cuatro veces el mismo número. Otro, que es una preocupación latente que siempre ha estado presente, que es el pago del bono que ojalá que la próxima semana se resuelva y si no, pues los taxistas van a tener que hacer algún tipo de protesta para que se les escuche. David Matuta en cámara desde la Antañona con ustedes. Adelante. Gracias.